Vos tocan milcones, en negro, en las miendas Nunca te dijimos que iba a hablar, wey Que le chupa, pobre, wey Ah, si jala A ver, vamos a ver Luego de, wey Luego de, wey A ver, a ver, que chupan Todas, todas Todas, todas ¡Sámenlas, en negro, ya! ¡Sinada! ¡Sinada! ¡Ya vas a ti, wey! ¡Se va a salir, wey! ¡Órale! ¡No, sí, wey! ¡Ya, ya, vey! ¡Ya, mándatela! ¡Ale, puto, bello! ¡Órale, bello! ¡Ya, vey! ¡Ya, vey! ¡Ya, vey! ¡Con tu puto, bello! ¡Ay, qué vas, wey! ¡No, todas, qué! ¡No, todas! ¡Se limpia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ni se aguanta, puto, bello! Pero, qué tal tiramos nosotros un churrito y lo... ¡Tragaselo, wey! ¡Pero tira ese, wey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, te lo voy a botar! Pero, si me dice, pendejo en la escuela... Pues, a la verdad, yo no te doy nada. ¿Me aúna la lenguillera? ¡Tírala, manito! ¡Sí, wey! ¡Puto asqueroso! ¡Qué fueco! ¡Pendejo, tragas un pinche hielo, baboso de la tierra! ¡Hasta, pato, pato! ¡Vamos, wey, wey!